buenas gente soy pables de vendanos y aquí estamos de nuevo con valdus gate 3 estamos tras unos días que no está jugando está un poquito tocadito de la ranta pero ya nos hemos recuperado más o menos y vamos a seguir y estábamos aquí para entrar en una alza luna que pasa es que aquí digo bueno por aquí podemos meternos en vez de por la puerta principal pero aquí no va a ver esta directamente entonces vamos a ver primero que hay en la puerta principal por cierto a carlach le quite el martillo ese que llevaba porque lo había entendido mal ese martillo que hacía más 3 de daño por cada 300 monedas que llevara el enemigo no tú pues pensaba que era yo entonces que dije dije pues le pongo todo el oro a carlach y vamos a meter unas hostias brutal con más 70 de daño o lo que sea para nada no funciona así aquí hay una puerta tío ah claro pues que esto es aquí ya estuvimos vamos a dejar toda la vuelta para aquí a ver así esto es todo lo de tal para ir y y lo que da la puerta ahí vale este vídeo no sé si durará una hora porque no tengo mucho tiempo y para grabar pero primero veremos lo que nos encontramos ahí a ver eso es por aquí ya pasamos ¿no? no hey 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 esa es Yajaira creo ah mira más aquí hay un punto de esto ¿eh? y aquí a Rasen ¿no? ¿esto lo ha hecho Yajaira o qué pasa? creo que se alegra de verme ¿qué tal perro? esta que rescatamos vamos a centrarnos en el combate que nos espera a todos su grupo ha muerto lo que da ella en plan suicida el último samurái de hecho es que parece como si diera por hecho que se va a suicidar el último pasos de la mano el time has come se nos une en forma de colegui vale ya ha recibido daño en la puta tío donde coño está el perro tío empezamos con las tonterías estas dos animales que se han atajado por ahí cojones haces chico no te paga hambre dónde estás dónde coño está tío aún por aquí por aquí creo que por aquí por aquí por aquí por aquí Ah, que orientación de mierda Vamos a ver Si viene A ver A ver A ver si está moviendo A ver si está moviendo Vista de conjuros La transformación es lo único Que merece la pena Mejor Con tres puntos de golpe Vaya mierda Gato Mala No No Y pantera Cuántos puntos de golpe Por aquí cinco Y me vas a elegir Pantera Ya está, ya está Tiene mucho en mi mente Y, bueno, no está enla Lo puede hacer invisible, ¿no? Lanzarse Esto es Y ya Mejor Vamos a ver Vamos a ver lo que hay Luego lo miraremos Porque es que no lo están mirando Todo Mira, mira, mira Hay malos A ver, pues acerque Y a Heira ¿Cómo la debes? Así no Si va a sonar Por aquí Mira, mira Arriba Y prendo tiradores Vale Vamos a intentar buscar otra puerta ¿Vale? Al final igual Hacemos Mirar ahí otra puerta Vente, Yagi Venga, ahora todos vais a pisar el fuego, ¿no? Porque sois tontos Venga, todos a pisar el fuego sagrado Porque sois gilipollas Pero algunos han saltado Macho, tío, de verdad Pero mira Ya siete puntos Debían haber perdido Este, tío De verdad que lo estáis viendo Macho No piseis A ver Porque seguro que el perrito Macho El perro es increíble, tío ¿Qué coño le pasa, tío? ¿Dónde estás aún? Madre mía No p tintona No, no pide No pide No pide No pide No pide Mirar Claro, yo creo que por aquí va a ser mejor que entrar directamente por el... A ver, se está encontrando algo, ¿no? Sí, bastante mejor. Por aquí. Mira, mira, por aquí les podríamos sorprender por este lado. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahbum. ¡Suscríbete y move! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! Espera, abrirán esta puerta Joder puta, eso es una puta mierda Vamos a tirar, cabrón Loric es una obra Ahí va el 4, me lo sudas ¿Sería que se lo pueden disparar desde ahí arriba? Esa es la guau Muchos, eh Un ratito afuera Puta mierda las mierdas estas que nos están tirando, eh Me jode mucho Estás así, supongo que es una jefa, ¿no? Voy a señalarla Quiero el 9, eh, cuidadito ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vuelvo la puta! No me ha llegado la iba a ver si vienes corriendo. Uy, ¿tú que tienes por ahí? Mira, no veo nada. ¿Cuánto os gusta tirar con juritos, no? ¿Cuánto os gusta tirar mierda? Ahora veis con vosotros toda esta mierda. Vamos al contrahechizo, queso de puta. Muy bien, chavalín. Tienes un poquito. Vale, es otra. No creo que tenga dos reacciones, ¿no? Así. Vamos al contrahechizo. Todo tiene que ir para acá. Y esto así. Perfecto. ¿Cómo la ven, tío? Dios de años la han hecho, me cago en la puta. Me cago por ella, ¿eh? Me cago por ella, ¿eh? Me cago en el puto ratón. Se mueve la cámara y me hace bailar. A ver el cabrón este que se está tirando las bombas estas. Se ha detallado bastante poquita, ¿eh? Se está comiendo su propia hambre de adapt. Bien, de arriba. Y para nunca es. No es. A ver si yo voy a terroir una gracia de la cámara. No teesteem. No te demigas. Me cago con 5 de vida. No te dejo. No te dejo. Mierda esta solta el arma Madre mía como está esta Como está la panterita Salte de hombre Dale cañita Mierda ¿Puedo curar o algo? No puedo curar, ¿no? Voy a poner ¿Puedo curar? ¿Puedo curar? ¿Puedo curar? ¿Puedo curar o algo? Y bueno, está ya el papel que está haciendo con el daño que les está haciendo con la mierda esta Te toca A la esta que ha huido ¿Qué es que hago con esta? Ah, puede tirar Espérate A ver Porque aquí sí que me sale que puedes tirar de esto, tío No puedes No puede hacer nada el pollo Vale, esta Oye, oye, que bonita la bolita de fuego, ¿no? Amigo Creo que tiene una de... De aquí Correcto Para esto Sería Tirarla muy bien para que haga daño a todos los tontos que pueda Ahí no Ahí nos daría a nosotros No se verían, tío No, me cae el solar No, me cae el solar Oh, me cae el amigo ¿No te da, tío? ¿Que te da, no? Sí que te da Me cae el solar Qué rico, papi Qué rico, papi Nada, tío Nada, tío No te hagas de ser Buena Muy bien Ellos mismos se están jodiendo Uy, se ha hecho un hijo de puta, tío Tengo que matar a la pantera Ya lo veréis No te hagas de ser Haciendo la caberna esa, eh Joder, tío Que vienen Que van a por Yaffeira, tío Es que van a por Yaffeira O sea, quieren matarla Necesito salvar a Yaffeira, eh No quiero que me la maten Que no tiene arco ni gato Y la pongo lejos y tal Es trabarse Esto es No quiero que me la maten No quiero que me la maten Y darle todo comentar Si podemos salir de ahí Perfecto Esto es más seguro Esto es más seguro De ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, mira! No, no, no. Esto nos auxiliará el daño. O sea, ahí está guía a este 20%. No me interesa. Pues, a ver. Esto está lleno de peste, ¿no? Aquí está la peste. Entonces no me interesa... Me interesa irnos para acá. Vaya. Y tirar al guay. Y tirar al guay. Y ya está. Si, se lo han comido pero bien. Para llenar de esto es un poquito más parlante, o cuando entráis a pegarle a este, a esto no puedo colocarme. Quiero sandar realmente, eh. Nada. Vale, que ya está, que es invisible. Uff, lo han pagado chungo para la feira. Pero bueno, ya se ha hecho visible. Vale. Bueno, perdí. Ahi, bajad, bajad. mía que usted se da No, no, no. La ranadentizado, no pasa nada. Bueno, esta señora que se cure. Espérate, no puede curarse más, tío. En serio. Eso no se puede hacer esta puta mierda de curación. Y, pues, ahí no quiero meterla, ni coña. No puede volver a transformarse en tigre. Trabalajar. Esta la está un poco mareada. Nos ha ranadentizado. A ver. Sí, menos mal que esta mareada, eh. A ver si esto la está soltando. Uff. Menos mal que la habías mareado, amiga. No sé si esto es malo el coste. No. No. ¡Suscríbete! Es una puta mierda, ¿no? La usaba bien, esa flecha. Venga, amiga. Monta la espada. Esta, ¿no? Es esta, amiga. Venga, y ahora... Si tienes acción, ¿pasa algo más? ¿Esto que sea? Pues bueno. A ver. Venga, a ver. Quiero que te metas aquí. No había falta ni pegarles. Se moría solo. No te había hecho. Vale, ya estos dos tienen a esta. A la de la jefa, ¿no? Vamos por aquí. ¿Qué hay de esa? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Ah, te veo para atrás. Te veo para atrás. gilipollas que se ha tirado ahí se ha caído el daño de la caída más los guardianes y se han muerto mejor stand de la partida que grande yo entiendo que cuando mate a este se desconvoca que pupita más guapa tío venga jefa que yo creo que aunque seas una suicida vas a seguir curándote y vas a seguir viniendo por aquí para luego venir a dar la sorpresa lo malo es que el vicio no se puede morir de ahí por eso paso totalmente de el momento que muera al sueño no tengo claro quién es a ver vamos a chupar un poquito y venga más miedo yo me paro en la puta venga con él venga amigo que tenemos más para Mira, rompe la concentración A lo mejor así Jodemos a este hijo A lo mejor al romper la concentración Se moría a este Pero no No me ha salido lo que quería A ver, poti Multiobjetivo, venga A ver, aquí que pasa Oh, tenemos a este en sueno En serio Ah, y a este también Oh, ya que rico No voy solo a 44% Pues que ventaja tiene el cabrón este O sea, que tiene este tigre Ah, pero ahí nos intoxicamos Vale, caña Ah, que tiene las imágenes múltiples Vale, vale Tranquilo, no, no Y atrás vamos quitando A mi te pierdas un poquito Perfecto A este le queda muy poca vida No sé si pegarle un chispazo de algo Ya te van por culo Vamos a pegarle El flechazo O una bola de sal de fuego Que hace por una poquita Bueno, algo mal tenía que hacer Es que la tía se ha portado Está aguantando la concentración Que te caga Creo que viene a apoyar a Heira Cuidadito Heira, ahora tienes que demostrar lo que vales Esto está bien ¿Te dais cuenta? Que su prioridad es matar a Heira Pues nada Lo que vamos a hacer es Jugar al gato en razón Vale, no deslizas Pero no te escapas Vale, Heira Debes trabarse Ah, no pasa nada Nos pollan Y pollas Lo que pasa es que Pensaba yo que corría al más El destragarse ¿Cómo hacemos? Que rico para aquí Pero ¿Los pillas o no? Venga No miedo Muy bien Hija de puta Ahora Está, que los oyen Vente Lo tengo Doble tiro de esos Vamos Alá, joder, chico de puta A ver Esa es una imagen múltiple, tío Esa es una imagen múltiple, ¿no? ¿Te gusta? ¿Cómo que es aquí, bueno? Hijo de puta Me ha roto la concentración Pero aún no es uno Y esto de lo que teníamos de la Honda esta Y ahora Esto Y ahora Y esto ¿Vale? No podemos cantar victoria No ha hecho de vida la cabrona esta Aún no se despares No te queda otra Viéndote como tu sabes Bueno, va pegado en el segundo No me parece muy buena Venga tu Venga, a veces la única forma de salir es la rueda Venga, a ver Muy bien Vamos a matar ya Vamos por culo, cabrón Aquí tiene que ir a un Pontainas Vete a poner el Pontainas Venga, amiga Uff, he hecho para una poti Y también está ralentizado O sea que poco va a poder hacer Puedes tirar ahí Algo No No Puedes tirar Esta es otra movida esta Esa es otra guía va Aunque no tengas Si Yo no veo Si no Hola No Nada No creo que nos puedan hacer mucho estos Estos trajes que dan Que nunca te cierres, eh Que nunca te cierres, eh Que nunca te cierres, eh Queda otro arriba Venga Venga Y a Geira Quédate ahí curándote Que Van a poder ya realmente Si Ya me da cuenta lo que quiere hacer el juego Quiere matarnos en la palina No nos podamos quedar A ver Tu puedes saltar aquí abajo la bestia Dios En serio No está culo No está culo Hostia Vamos a dar ya Sultar a salir Eh si No Lo he echado Lo he echado Que sea Toma, tío Que grande, ¿no? Y a ver Sátil A este le llegas Uy, este no llega Ya lo que faltaba Ah Y este A ese sí le puede dar, ¿no? Que sí Este está mal Muerto Lo que mejor es el cabrón este Que nos puede dar Ay Que no está muerto, calla Ahora sí ¿Veis? Y va con este El bicho A ver esta Bueno, cárgate a ese Y ya solo quedaría el de arriba Vale Perfecto A ver, ese de arriba ¿Cómo le podemos dar? Vamos por aquí tú No hay Ah, ahí Tira ese gato Es lo que te pones Ah, no puedes Este sí, ¿no? Y con la vamos a agarrar fuego el fuego no puedes vale, vale tu sigue por ahí y se te va a ir la furia porque no puedes atacar igual por acá bueno va a pasar lo mismo no puedes atacar uh, a ver vente por aquí y lo verás allá arriba no entiendo correcto ahora tienes que ir vale, se va a dar por culo se la ha metido por el oscaldre eh que chavay de oscaldre ahí va, tienes aquí lo mismo a pegarle muchas tontas a este a la mierda todos otro parásito otro parásito es un poquito mala, eh ¿cuánto ha durado esto? vamos a guardarlo porque he perdido la opción del tiempo y como me tengo que ir ya veremos uff, pues sí no sé lo que ha tardado esto, a ver bueno casi una hora, eh una hora de batalla acá vamos a hablar con Yaheira hay que nos cuenta y ya el próximo capítulo seguiremos por aquí y bueno, no sé si nosotros lo primero vamos a hacer un descanso corto o sea, eso o no es un Yaheira eso es así vale vamos a hablar con Yaheira pero no tengo para hablar cuando acabemos con esto o sea, como cuando acabemos con estos tipos si hemos acabado con todos espérate que ahí ah, que tendría que haber otra puerta por ahí entonces, donde está el malo malo uff, pero es que aquí hay muchísimas cosas, eh y cuando sí, no podemos ir a descansar y esta no nos va a dejar viendo no mola nada, eh, gente tendremos que invocar a los bichos hay que dar el auxilio hay que dar el auxilio hay que dar el auxilio no sé si de qué nivel sí, de qué nivel por lo menos no te habrás que tirar tantos papuras de esta pero claro, nos va a hacer falta hay que volver a convocar a los bichitos volver a tirar el auxilio que eso le va a afectar a Yaheira por cierto Yaheira vuelve a transformarse en gatito me encanta esto mucho vale pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo igual que vamos a empezar a registrar a toda esta peña y inspeccionar la zona a ver qué encontramos vale porque como os digo hoy no me da tiempo para más pero bueno, bastante eh en toda la cosa bien y y hay que tener una cosa clara mano por Yaheira, eh o sea, lo he tenido clarísimo esos dos que han abandonado el combate con la bárbara para ir a buscar a Yaheira y matarla y luego el otro también que lo he intentado por la escalera cuidadito así que gente eh cuidemosla porque creo que si sale viva de aquí creo que se nos unirá como compañera fija pues bueno, algo así he leído por ahí o he visto por ahí lo he comentado chique eh aunque hay de transformarse bueno no sé, me parece un poco mala, eh bueno, también no está equipada y ya lo sé no sé tampoco cómo está configurada no nos deja ver su ficha no nos deja ver esto pero no nos deja ver ni que dotes ha elegido ni pollo nada así que lo dicho nos vemos en el siguiente capítulo venga hasta luego no nos deja ver 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 no nos deja ver